Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía Aunque con otro contemples la noche Y de alegrías hagas un derroche Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Y hasta tú misma dirás que eres mía Mía Aunque te liguen Mañana otros lazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía 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 Aunque con otro contemples la noche Aunque con otro contemples la noche Y de alegrías hagas un derroche Nunca te olvides Nunca te olvides, sigue siendo mía 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 Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Mía Y hasta tú misma Y hasta tú misma dirás que eres mía 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 Aunque te liguen Mañana otros lazos No habrá quien sepa Y llorar en tus brazos Y llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Sigue siendo mía Sigue siendo mía 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 Mía